Ese sistema de seguridad social iba a ser negativo para los trabajadores y hoy a las pruebas nos remitimos, más de 30.000 uruguayos se van a ver afectados de los denominados cincuentones por un sistema de seguridad social que claramente los afecta, es decir, dos personas de 50 años que podrían haber tenido jubilaciones idénticas por aportación idénticas, el que quedó en el sistema anterior va a tener una jubilación mayor al que fue al sistema mixto, lo perjudica notablemente. Las expresiones de ayer de Vázquez de alguna manera abren esperanzas al movimiento sindical, nosotros ya lo habíamos conversado con él en la entrevista que tuvimos en Suárez y Reyes, le planteamos la necesidad de ir a un sistema alternativo, al sistema mixto y sobre todo le planteamos en un diálogo de seguridad social que se abordara el tema de los cincuentones y otros temas que la seguridad social tiene pendientes y bueno, y eso está, estamos esperando la respuesta, pero sin duda que lo que ha dicho ayer en el Consejo Ministro para el movimiento sindical ha sido positivo. Se reconoce el problema de los cincuentones, los llamados cincuentones, pero también se reconoce que no están los fondos, el dinero para solucionarlo. Bueno, lo que nosotros proponemos es empezar a buscar alternativas, ¿verdad? Es decir, que a través de ese diálogo social en seguridad social se empieza a buscar alternativas y también se empieza a discutir el diseño de la seguridad social. Es decir, si el sistema mixto puede ser modificado por un sistema solidario intergeneracional que permita mayor justicia social y mayor previsión social.